Por cierto, la empresa British Petroleum abrió hoy su segunda gasolinera en el Valle de México, lo hizo en Iztapalapa, la primera estación que desde marzo funciona en satélite, vimos aquí cuando la inauguraron, se mantiene con resultados sorprendentes. Y ahora van por una tercera estación en Coyoacán, dicen que va a estar lista a finales de junio. Pero hoy abrieron Iztapalapa y la primera, pues parece que ha sido un éxito notable. British Petroleum inauguró la segunda estación de gasolina extranjera en el país, en la delegación Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México. La primera gasolinera de British Petroleum, ubicada en el Estado de México, frente a las torres de satélite, cada vez tiene más clientes. Las filas no se acaban, inclusive de madrugada. Son cuarto para las dos de la mañana y las filas para entrar a cargar a esta primera estación de gasolina extranjera en el país se mantienen durante las 24 horas. Los clientes que vienen a esta hora dicen que no importa el tiempo de espera, que vale la pena por el combustible que se están llevando y que cuida sus coches. Desde el 9 de marzo que abrió esta estación, las ventas se han incrementado un 200% en relación a lo que vendía Pemex en este mismo lugar. British Petroleum informó a Imagen Noticias que la tercera estación abrirá a finales de este mes, ahora en el sur de la Ciudad de México. Pero con la demanda también aumenta el tráfico y los minutos de espera de los automovilistas, aunque esto los tiene sin cuidado. Ahora veo que sí son confiables, siguen siendo confiables y el servicio es mejor. La forma en que trabajan es excelente. Hay mucha gente, lo hacen rápido y bien. No tiene comparación en cuanto a Pemex. Los litros son de al litro, la atención es generalmente aceptable. Las filas es el único déficit que tienen. Regularmente el tiempo promedio es de 20 a 25 minutos la espera. Aunque hay algunos a quienes les entra la nostalgia. Me da tristeza, es lo que opino de Pemex. Y otros, quienes no piensan formarse 25 minutos, sea cual sea el ahorro. No, para nada. Para tres pesos que me puedo ahorrar por tanque al mes, no. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.